Agronor, J.C., las compañeras, zona sucia. Atención, La Cruz, son 140, 145 kilos. Brangus, Garrapata, no mío mío, ¿eh? Saben comer en batia, están en La Cruz, 30 y 60 días. Mario Jiménez, equipo de la filmación, digan ustedes qué vale, qué dice, qué le ponemos. No sé si pedirles 30 o 70 pesos, digan ustedes cuánto. No pido más. ¿Cuánto? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Dale. ¿Vale cuánto? Lo que vos quieras, dale. Estoy perdido como perro en un cancha de bocha, dale. ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? 40, gracias, mi amigo. Siempre presente, 40 pesos, 40 y 40 pesos, 40 y 40 pesos, va. 20, 50, 70, 70. Rápido, Marían. Si está barato, 41, 1, 20. Me avisás, 1, 50, 1, 70, 42. 2, Carlitos, 2, 2, 20, 2, 20, 2, 20, 2, 50, 2, 70, 2, 70, 43, 3, 20. Gracias, Marían. 43 pesos, va. 3, 1, 3, 20, 3, 50, 3, 70, 44, 4, 20, 4, 50. Gracias, igual. 44, 20. 1, 44, 22. 2, y en 44 pesos, 20, va, fue y vendí. No los espero, ¿no? 4, 4, 20, y va. En comisión. Cacho, gracias. San José del Espinillo. Nos vamos a Zona Limpe, que hacienda, che. En Curuzú, en San José del Espinillo, 140 terneras. Bráfor. Un abrazo al Chaca y al equipo allá. 145 kilos, repito, no conoce Mio Mio, si Mio Mio no agarra pata. Están en Curuzú, Coateá, se van a vender con 30, 60 y 90 días, con un 2% de desbaste, en balanza, tienen 45 kilómetros, se pesan la rural. Raúl Callaba ahí con la filmación. ¡Qué lote, che, lotazo! ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Dale. ¿Qué le ponemos? Lo que ustedes digan, yo arranco. 45, 45, 40 pesos, gracias, tengo y va. 40 pesos, 40 y 40 pesos, 40 y 40 pesos, va. 40 pesos, 1, 40 pesos, 2, y en 40 pesos se van y vendí. No los espero, ¿no? 4, 20, 50, 70, 41. Te espero, 40 pesos, 70, 1, 40 pesos, 72. Y en 40 pesos, 70, le cabe plata y vendí. No espero, ¿no? 40, 71, 40, 72. 40 pesos, 70, va, fue y vendí. 1, 50, 1, 50, 1, 50, 1, 50, 1, 40 y 1, 50, 2, 40 y 1, 50, va, fue y vendí. No espero, ¿no? 1, 1, 50 y 1, 2, 1, 50 y vendí, fue. Miguel Callao al teléfono en comisión. Por de venta número 54 de Reinaldo Stop, establecimiento La Aurora, 140 terneras Brafford. 145 kilos al pie de la madre, toda señal y marca líquida. Conoce mío mío y no garrapata. Están en Mercedes Corrientes, che, un Brafford destacada esta ternera, para madre. En serio. Están en Mercedes Corrientes, se van a vender con 360 días, con un 3% de desbaste, filmados por el equipo. Che, hay unas blanquitas que no van en el lote. ¿Qué vale? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? ¿Qué filmaste ahí, Mario? ¿El lomo? Ahí está. Ah, le usa el zoom, le mete zoom que da calambre. Oh, mi gente. Y le encajaba el... ¿Qué vale? ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? ¿Vale cuánto? 40 pesos. Y va 40, 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 40. Y va 40 pesos, una. 40 pesos, dos. Y en 40 pesos, mirá cómo se suben a los teléfonos. 40 pesos, una, 40 pesos, va dos. Y en 40 pesos estoy arrancando barato, le cabe plata. Voy esperando una ternera realmente espectacular. 4, 0, una, 40 pesos, va dos. Y en 40 pesos, voy a esperar, le cabe mucha plata. 4, 0, una, 40 pesos, dos. Y en 40 pesos, solo oferta y vendí. Los espero, me avisan. 40, una, flor y flor de ternera. Bien flaca, pura caja, buena genética. 41, 42, 40 pesos y vendí, fue. Se va, fue. Las 57, lo reventa Humberto Charello, establecimiento San Patricio. Nos vamos a la provincia de Córdoba, que vendimos los machos, ¿no? 125, Terneras, Brafford, 160 kilos. Saben comer en batea, conocen Mío Mío, Nogarrapata, Hacienda Destetada, están en Nottinger, Córdoba. 30 y 60 días para el pago, 2% de baste. Los escucho, ¿qué vale? ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? Mirá qué lindo lote. Mirá qué lotazo, che. ¿Qué le ponemos? Los escucho, ¿qué vale? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto oferten? Muy buen lote, 38, arranque y va, 8, 8 y va, 3, 8, 8, 3, 8, 8, 3, 8, 8 y va, 38, 1, 38 pesos 2 y en 38 pesos le cabe plata y vendía. Avísame, Cacho, 38, 1, 38 pesos 2, 38 pesos, estamos vendiendo terneras realmente espectaculares. Me avisan, 8, 1, 8, 2, 20, 8, 50. 8, 70. 39. 9, 20, gracias. 39 y va, 9 y 9 y va, 9, 1, 9, 2, 39 pesos le cabe plata y vendí, no lo sé, pero no. 9 va, 1, 9 va, 2, 39 pesos. Vale 42 pesos, un abrazo espectacular. 9, 20, 9, 50. 9, 40, 9, 50. Y ahora cuando se me aprieta el zapato, chamigo, 9, 70. Capaz que ahora te podés prender, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Viste, tigre, cómo es la vida. 9, 70. 9, 70, Juan. 40, 10. 40, 10. Le pegó en el tiro a la oreja, perdón, Juan. 40, 20. 40, 20, pero tiene la oreja caída. 40, 20. 40, 20. 10, 1, 2, 40, 10 y vendí. 30. Y lo que pasa es que los pelos y perdemos tiempo todos, esa es la caída. 30, 40, 40, 40, 40, 50. 40, 50, ¿quién va? 40, 50. ¿Vos? 40, 60. 40, 60. 40, 70. 40, 80. No, 40, 81. 40, 82. Juanchi, te espero. 40 pesos, 80. ¿Eh? Como quiera, ¿vos querés? Sí, con vos. 40, 81, 2. 40, 80 y vendí. Pipo, grande Pipo. Sucesión Guido Biagini. Establecimiento Yaguacuá. Porque sí, porque no me gusta el franeléo. Lo digo acá por el... Dale. Establecimiento Yaguacuá, 33 vacas preñadas de los varios. 410 kilos, un tamaño de la vaca más o menos. Conocen garrapata, no, mío, mío. Hay tres vaquillas en el lote, preñadas de tres a cinco meses con toro, Bráforo y Brangu. Están en Verón de Astrala Corrientes. Se van a vender con el IVA y gastos 30 días. El capital a 90 días. Están filmados y revisados por Nicolás Jiménez, que nos acompaña. Ahí está. ¿Qué vale? ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? Con ese corte de pelo, los menchos te van a sacar a las aso. A las asos. Dale. ¿Qué vale? ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? Andal mundial y cuando vuelva este pelás. Dale. ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? Quince, catorce. Lo manejamos, dale. Vos ofertá y después vemos. Sí, para vos. Bueno, ahora ofertá. ¿Ya le sacaste algo? Ahora ofertá. 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil pesos y va. 10 mil pesos, me animé a abrir. 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil pesos y va. 10 mil pesos, una, 10 mil pesos. 100 y 200. 300. Y 400. 90 días libre, Dimo. 400, 500. 600. Te espero. La dejás mal, ¿eh? 500, 500 y 500 con 90 días va. 10, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 y va. 10 mil 500 pesos, una. 10 mil 500 pesos, dos. Y en 10 mil 500 pesos, Germancho, no largués este negocio. 10 y medio, una. ¿A dónde? 10, 502. Perdón, no te había visto. 600, 700. 800 y 900. Y 11 mil, última dice 100. 100. 100. 100. 100. Te agradezco. 11 mil 50, una, 11 mil 50, dos. 11 mil 50 y vendí. Germán, no, no. 11 mil 50 y vendí. Pipo en la compra. Son vacas para servicio. Nueva la vaca. Che, Jereford. Son 85, nueva. Son madres los terneros que filmamos. ¿Conocen mío mío? Toda vaca fértil que se vende por entrega de campo, nada más. Cruzú, cuatía, corriente. Tres cuatitas. Y después ya nos vamos a la vaca invernada. ¿Qué vale? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? ¿Eh? Pulto. La vendemos al bulto, Tigre. ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? ¿Qué vale, no? Buena pregunta. ¿Cuánto? Lo que ustedes digan, yo arranco. Dale, a venderse. Los estoy mirando a ellos. Dale, vamos, muchachos. Raulí, ¿sí o no? ¿Las paso? 9 mil pesos, 9 mil. Hay que arrancar, ¿qué va a ser? 9 mil pesos, 9 mil, va. 9 mil y mil, 9 mil y mil, 9 mil y mil, va. 9 mil, una, 9 mil, dos. 9 mil pesos, 100. 200, 300, 400. Gracias, Tigre, te espero. 9, 301, 9, 302, 9 mil, 300 pesos, va, fue y vendí. Un regalo. 9, 4, 50, 4, 4, 50. Dale, no aflojés. 4, 50, 4, 1, 2, 9, 4 y vendí. Fue. Raúl callaba en la compra. De Danuso, María Antonieta, 75, valor de venta. Itacual, establecimiento, 100 vacas de invernada. En solar y corriente, che. Son, exactamente, son dos dobles y una doble más después. Prangus colorada, mirá qué vaca, che. Vaca usada. Conoce, mío mío, no garrapata. Están en solar y corrientes 30 y 60 días, limpia sobre camión. Mario Jiménez, en equipo, la filmación. ¿Qué vale? ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? ¿Vale cuánto? ¿Qué vale la vaca invernada, che? ¿Cuánto? Buena vaca, linda vaca. ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? No demoremos. Dale, muchachos, vamos. Vaca invernada. ¿Qué? ¿Cuánto? Arielito, Gaby. ¿Ahí? Vamos, abran, che, dale. ¿Cuánto? ¡Uy, cómo estamos! Mario. 1, 7 y 7, gracias, Manuel. 1, 7 y 7, 1, 7 y 7, 1, 7. 20, 50, 70. Vale 20, muchachos. 8, 50, 70, digo, 70, 70, 70, 18, última dice, 8, 20, 8, 50, gracias, te espero, 8, 20, estoy con vos, Pipi, va. 8, 20, 20, 20, va. 8, 20, 1, 8, 22, 18, peso 20, están todos dormidos. 8, 20, 1, precio del año pasado, 18, 22, y en 18, 20, va, fue y vendí. Se va, no, va, 1, 2, 18, 20 y vendí. Te espero, 50, 70. 8, 70, 8, 70, vale 20, arriba, 8, 70. Dale, Pipo, va, aquí, en Bernada, muchachos, no es un toro, esto no es una vaca preñada. 8, 70, 18, 50, sí, señor, 70. Sí, está bien, 8, 50 y vendí. 19, 9. 19, 20, 9, 20. 19, Gena Vittet.